Bueno, en realidad, indudablemente que acá hay una falta de coordinación y previsión. No podemos inundar dos años seguidos de la misma manera. Espero que el tercero tome los recaudos necesarios para resolver este tema en lo que concierne al río. El tema de la lluvia, bueno, lamentablemente lo que ha llovido, la verdad que ha sido exagerado. De cualquier manera, creo que hay que hacer obra de infraestructura para evitar que algunos barrios de la ciudad se inunden realmente con todo el daño material y psicológico que genera todo este tema. Indudablemente, como el año pasado, tuvimos que parar un par de días de producción en plena temporada de Pascua. Nos genera una pérdida económica importante, pero bueno, hay otra gente que tiene más problemas que lo que hemos tenido nosotros. Lo nuestro es un tema económico y el resto, por suerte, no hemos tenido agua en las plantas. Pero bueno, espero que nuestros políticos trabajen en equipo a nivel provincial para evitar que, por lo menos, el problema de río se solucione. ¿Los empresarios tienen las condiciones para trabajar en Belville o está faltando algo más? En realidad, en Belville nunca ha habido un apoyo estatal, diríamos, de apoyo a la industria. De hecho, que estoy en el polo industrial, el polo industrial, ustedes vieron cuando entraron a la calle como estatal, bien. Hoy puede ser un problema general de toda la ciudad, habrá que esperar hasta que resuelvan algunos problemas que son más urgentes. Pero en realidad yo estoy en el polo industrial y todavía el polo industrial ni mira de inscribirse como tal. Se invierte en el polo industrial para tener algún beneficio y no ha ocurrido eso. O sea, realmente hay muy poca y nada de gestión respecto al apoyo a las industrias. Así que, bueno, creo que en eso se está en deuda.